La Prefectura Naval Argentina, el día 24 en horas de la tarde y cumpliendo directivas expresas y precisas del Ministerio de Seguridad sobre el control del recurso pesquero en aguas jurisdiccionales argentina, ha efectuado la captura de dos buques pesqueros de bandera china pescando ilegalmente dentro de la zona económica exclusiva. El guardacostas Thompson de la Prefectura Naval Argentina en proximidades de la zona económica exclusiva establecido por la Ley de Línea de Base 23.968 se encontraba efectuando el patrullaje, detectó dos blancos radar, efectuada los controles habituales, se comprobó que se encontraba dentro de la zona económica exclusiva. Al emitirse la orden de detención de estas dos unidades, las cuales operaban con redes de arrastre, las mismas hicieron caso omiso e intentaron alejarse de la zona abandonando la zona económica exclusiva. El guardacosta vuelve a emitir la orden de detención, los buques pesqueros continúan con las maniobras evasivas, poniendo en riesgo la vida de sus propios tripulantes y la de nuestra unidad. Realizado disparos intimidatorios con armas de bajo calibre, los buques detienen su marcha y aceptan que sean abordados por la dotación de visita. Esta dotación de visita, posteriormente, y a bordo de los buques pesqueros, comprueban posiciones adentro de la zona económica exclusiva y comprobada la infracción a la ley federal de pesca, se labran las actas correspondientes. No obstante eso, por haber infringido y haberse resistido a las órdenes que le daba la autoridad, se le dio intervención al juzgado federal de Comodoro Rivadavia. Anoticiado este juzgado, ordena que los buques sean conducidos al puerto de Comodoro Rivadavia. La tripulación no tiene ningún impedimento. El buque, más allá de que el capitán responda por el delito de resistencia a la autoridad, el barco está sujeto a lo que es la ley de pesca, la cual prevé no solamente el decomiso de la carga, sino una multa que va de los 5 millones a los 10 millones de pesos. Ambos buques son similares, son buques de 40 metros de lora, con 17 y 19 tripulantes. Son barcos que capturan de la manera convencional por la banda y tienen una captura uno de 3 toneladas y otro de 7 toneladas de pesca variada.